¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en el día de hoy quiero saber más o menos qué cantidad de electricidad consume un ventilador de estos de pedestal. ¿Se acuerdan que les compartí un video de nuestro aire acondicionado que también tiene la función de ventilador solamente? Aquí está. Y entonces en los comentarios me pregunta una personita que cuánto consumirá un ventilador de estos. Entonces, pues por eso estoy haciendo este video. Entonces más o menos el costo del kilowatts del bimestre pasado fue de un peso con 94 centavos. Esa información yo ya la descargué aquí en nuestro medidor para que nos haga el cálculo. Lo voy a poner a trabajar por un tiempo largo, no sé, 6 horas, 8 horas. A ver cuánto tiempo. Y ya, para saber más o menos, darnos una idea de cuánto es lo que consume de electricidad. Obviamente aquí están sus características eléctricas. Nos dice que el ventilador es de... Ay, no alcanza a ver. 50 watts. Se supone que estos 50 watts, pues nos va a estar consumiendo por esa hora a velocidad máxima. Ya ven que tiene diferentes velocidades. La 1, la 2, la 3. Ya también les compartí un video donde... Ahora sí que les comparto la información de cuánto es lo que consume más o menos. Por utilizarlo una hora en diferentes velocidades. Si quieren ir a ver el video y más o menos darse una idea. Entonces les digo, voy a poner a trabajar nuestro ventilador. Solamente ventilador. Y este... Y para darnos una idea, ¿sí? Del consumo. ¿Qué hora son? Son la 1 y media. Y ya. Obviamente este es un... Este... Enchufe eléctrico. Es inteligente. Ya también les compartí el video. La verdad que están geniales estos enchufes inteligentes. Que los podemos controlar por medio del Wi-Fi y de la aplicación. Entonces, como este está conectado a nuestro aire acondicionado. Que este sí es el aire acondicionado. Pues le voy a decir que lo prenda. Pero pues va a prender nuestro ventilador, ¿sí? Entonces vamos a decirle... Vamos a ver si nos hace caso y que lo prenda por 8 horas. Y si no, pues este... Lo apagamos manualmente. ¿Sí? Entonces vamos a decirle... Alexa, enciende el aire acondicionado por 8 horas. De acuerdo. Voy a encender el dispositivo aire acondicionado durante 8 horas. Bueno, pues ya quedó. Ah, lo voy a poner... Miren, en velocidad 3. ¿Sí se alcanza a ver? Velocidad 3. Y sí, la... Nuestro asistente... Este... Sí lo va a prender por 8 horas. Lo va a pagar en automático. Y obviamente aquí también este... Nos va a aparecer... Nos va a aparecer pues las 8 horas que esté trabajando. Ahorita está consumiendo 44 watts. ¿Se acuerdan que aquí en la etiqueta que viene acá? Nos dice que es de 50 watts. Entonces es un... Más o menos. Y ya. Sí, entonces yo me voy a hacer otras cosas. Y hasta el rato te regreso. Ya en la noche. Oigan, pues ya pasaron prácticamente las 8 horas. Desde que puse a funcionar el ventilador. Entonces ahora vamos a ver el consumo de electricidad. Por todo ese tiempo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que le habíamos dicho a nuestro asistente que lo programara por 8 horas? Entonces así fue, miren. Estuvo trabajando por 8 horas nuestro ventilador a la tercera velocidad. Consumió 0.348 kilowatts. Si esos 0.348 kilowatts los convertimos a moneda. Nos dice que nos costó 67 centavos el haber tenido nuestro ventilador a máxima velocidad por 8 horas. ¿Cómo ven? ¿67 centavos? Sí, 67 centavos con el precio del kilowatts a un peso con 94 centavos. Eso ya dependerá del costo del kilowatts que tengan en su localidad. Pero pues, ¿cómo ven? Pues no consume mucha luz. Fueron... Vamos a ponerle un peso diarios. 60 al bimestre. Si tenemos 2. 120 pesos. Algo así. Y ya. Entonces pues era la información que quería compartir. El consumo de electricidad de nuestro ventilador de pedestal. Por estarlo utilizando a velocidad 3. Entonces ahí si les gusta el video. Si les ayuda. Si les funciona. Si les aporta algo. Pues dejen su like. Y si no les gusta. No les ayuda. No les funciona. No les aporta nada. Pues también dejen sus comentarios. Pero pues una información más. Para saber cuánta electricidad consume aproximadamente. Bye.